Bueno, gracias por estar ahí nuevamente en este espacio encapsulado. Estamos con invitados. Nos podés seguir por Rosario Plus, por Radio Sí. Encapsulado, en este caso, con el candidato a concejal Roy López Molina que nos visita. ¿Cómo andás Roy? Gracias por la visita. Gracias Ariel. ¿Todo bien? Muy bien. La primera vez acá en la cápsula. En el estudio, claro. Muy bueno, muy buena idea. Sí, sí. Hoy el café está mejor que la otra vez que vino Chale. No hay, creo que no hay ningún mensaje en esto. ¿No habrá preferencias? No, no. A medida que vamos mejorando con los invitados, va mejorando la calidad. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien, muy bien. Empecemos la campaña ya. Campaña, más intensidad que lo habitual, pero nosotros tratamos de hacer en campaña lo que hacemos todos los años. Sea año de campaña o sea un año no electoral. Estar en los barrios, visitar, tratar de ser en definitiva un puente. Yo creo que los referentes políticos tienen que ser como grandes amplificadores o megáfonos de lo que va pasando en el día a día. Porque a veces los vecinos tienen reclamos, preocupaciones y no los escucha nadie. Entonces uno aparece como quien amplifica o hace más masivo el mensaje de reclamos, sobre todo en los barrios. Rosario tiene una realidad muy dispar, muy desequilibrada y en los barrios se siente esa ausencia. Con lo cual la presencia siempre es bienvenida, mientras uno sea sincero, claro. Muy bien, muy bien. Nunca tuvo una mala experiencia en ningún barrio. Bueno, a veces se puede tener. También. Digo, cuando digo mala experiencia, alguna crítica. Sí, sí, pero... No está mal. Una cosa es la crítica, el intercambio. A veces aparecen vecinos enojados en general con la política. Pero yo trato de ser muy sincero, decirles lo que puedo hacer, lo que no está a mi alcance. Si hay algo que lo pueda hacer pero necesita tiempo, también les pido tiempo. Pero trabajo mucho desde decir la verdad. Esto de, si no conseguí el reclamo, sea por una loma de burro, por la limpieza de una zanja, de un basural. Tras darte también la respuesta negativa. Mirá, hice todo lo posible pero hoy no puedo. Y a veces esa respuesta, aunque sea negativa, también tiene un valor. Que es, no me quedé esperando. Porque muchas veces los vecinos se reúnen, te arman convocatorios en su casa, te abren las puertas de su casa. De su corazón. Y no apareces más. Y eso es peor que la negativa a la hora de dar una respuesta. Me parece que también lo que más irrita es cuando los candidatos van en épocas electorales y el resto del tiempo no. Sí, y eso pasa. Eso pasa. Pero yo tengo la tranquilidad de ir a cualquier lugar hoy de la ciudad. Y que nadie me pase a fractura porque desaparecí cuando se apagaron las luces de las cámaras o se acabó la campaña. Primero porque disfruto mucho de eso. Y segundo porque lo hago antes de meterme en política. Si mañana se terminaría la política, toda la política en Argentina, yo estaría en algún barrio de la ciudad tratando de ayudar desde mi lugar. ¿Y el hecho de ser diputado provincial no te alejó de eso? Yo nunca me fui de Rosario. Pero uno se siente un poquito más lejos. Porque la cámara tiene una manera de trabajar muy distinta a lo que es el consejo. Yo en el consejo, en los cuatro años que fui concejal, estaba acostumbrado a tener las puertas de mi oficina abiertas, salir de la oficina y en 15, 20 minutos estar en algún barrio de la ciudad. Más cerca. Más cerca. En la cámara me pasó algo muy loco que en estos meses de trabajo, ni en mi oficina, ni en el recinto, ni en las comisiones, uno ve a aparecer a los vecinos de carne y hueso que le reclaman por la inseguridad, por los servicios públicos. Estás más lejos del vecino. Acá la cercanía en Rosario, además porque creo que Rosario está en un momento espectacular, más allá de sus problemas, una oportunidad única de empezar a cambiar aquellas cosas que arrastramos como preocupación hace mucho tiempo. ¿Por ejemplo? El tema del transporte público, el tema de las obras en los barrios, cloacas, pavimento, luz, agua. ¿Por qué decís ahora que puede cambiar eso? Porque yo siento que los rosarinos queremos cambiar. Los rosarinos tenemos ganas de empezar a recorrer un camino distinto, que no quiere decir tirar por la borda lo bueno que hicimos en estos años con la salud pública, con los distritos municipales, que son una manera de acercar el estado municipal al vecino. Pero que 28 años de un mismo gobierno es mucho tiempo, Ariel, es mucho tiempo. Pensalo, si nosotros estuviésemos acá charlando 6, 7, 8 horas, 9 horas seguidas, en algún punto estaríamos agotados. Vos de preguntarme, yo de responderte. Y la gente. La gente, los camarógrafos. Bueno, 28 años al frente de un gobierno produce lo mismo. Cansancio, agotamiento, falta de creatividad. ¿Casi cuánto están peatonalizando Calle Sarmiento? Casi un año va a ser. Casi un año, para tres cuadras, dos o tres cuadras, para una ciudad como Rosario, que tiene desafíos enormes y oportunidades gigantes. Eso yo creo que tiene que ver con, nos cansamos, nos agotamos, pero ahora depende de los rosarinos cambiar. Y yo siento que esa gana de cambiar. Bueno, faltan dos años todavía, para eso. Digamos, esta es una elección de medio término. Sí, esta es una elección de concejales. Y hay que vivirla como una elección de concejales. Pero también hay que vivirla como el lugar donde podemos empezar a construir ese rosario por los próximos 30 años. Un rosario donde puedas ir a la parada del colectivo y no estés 40 minutos esperando. O que en Barrio de la Carne, cada dos por tres, el colectivo no llegue por la inseguridad. Esto de... Esos son los temas que te dicen en los barrios, que más te reflejan. La inseguridad, la falta de buenos servicios, esas son las preocupaciones principales. Que son preocupaciones de ahora, pero el año pasado estaban, hace cinco años estaban, hace diez años estaban. Y viste esa frase que dice, si querés conseguir resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Yo siento como que el gobierno municipal hoy siempre intenta resolver los problemas de siempre de la misma manera. Y esto no trajo soluciones. Y además, ¿cuándo? No siempre son problemas de plata. Porque generalmente a los vecinos se les da la respuesta, esto no se puede hacer porque falta plata. Ahora, si había casi 20 millones de pesos para reconstruir y remodelar la Plaza San Martín, ¿cómo no va a haber plata para que en Bloomberg y Salvat, en Barrio Zona Cero, los vecinos puedan entrar y salir de su barrio porque le pavimenten y no porque tengan medio metro de barro? Entonces... Y a cualquiera nos pasa. Si yo te digo, mirá, tenés estas necesidades y tenés esta plata, ¿en qué la invertís? Y vos seguramente cualquiera de nosotros va a apelar al sentido común. Primero vamos a lo básico, a lo que falta. Aquellas cosas que en el siglo XXI deberíamos tener resueltas. Y después, démonos el lujo de pensar un acuario en la ciudad de Rosario. Ahora, lo loco es tener un acuario y tener barrios como Barrio Godoy que no tienen agua potable. Entonces, agua potable para los peces hay, pero no para los vecinos. Bueno, eso es lo que... Pero no quiero quedarme yo como en la rueda de los problemas. Yo siento que hoy no hay ningún problema que Rosario tenga que los rosarinos no podemos resolver. Y eso te genera una esperanza, unas ganas que te entusiasma a pensar que lo podemos lograr. Usted, como partido de gobierno a nivel nacional, están en la mira cuando se hace ese tipo de cuestionamientos aquí en municipio porque te dicen a nivel nacional y están haciendo lo que vos no querés que se haga acá en Rosario. Por ejemplo, a la hora de distribuir los dineros, en donde se identifica un gobierno para que beneficie mucho a los ricos y posterga a la clase trabajadora o a los más pobres. ¿Qué le decís frente a eso? Yo creo que esa es una chicana que a veces utiliza la intendenta, algún secretario, algún concejal para meterle miedo al rosarino. No somos nosotros, ellos te dicen, los que no hacemos las obras. No las hacemos porque no nos manda la plata. Ahora, cuando vos gobernaste 30 años y no hiciste lo que tenías que hacer en las zonas más alejadas del centro, Barrio Alvear, por ejemplo, Garibaldi y Lavalle, para entrar a visitar a los vecinos que nos habían invitado, Alejandra, una canchita de fútbol que está en medio de las casas, tuvimos que pasar por una calle angosta llena de barro que era imposible transitar. Y cuando vos durante 30 años no hiciste esas obras, es muy difícil que los vecinos te crean que no sea responsabilidad tuya y que sea la culpa de otro. Porque a veces la culpa es del gobierno nacional, según ellos, a veces la culpa es de los periodistas que estigmatizan a Rosario, a veces la culpa es de siempre el otro. Y yo creo que es muy sano asumir cuál es tu responsabilidad. Entonces, en estos meses de gobierno, si bien falta mucho, Rosario tiene un lugar protagónico. Desde las 250 viviendas en Martínez de Estrada, desde la remodelación de la estación Rosario Central Córdoba, desde el mejoramiento barrial en Barrio Itatí, en Barrio Villa Moreno, son cosas concretas que el gobierno nacional está haciendo en conjunto con la intendenta. Y a veces como empieza la campaña empezamos a... Bueno, y empezó así, a notarse más esas diferencias, ¿no? Y empezaron a tirar fuegos artificiales, a tratar de tapar lo que ellos nos hacen con discurso político. Pero en los barcos los vecinos saben que las obras no están. O si están, y se están haciendo con Barrio Moreno el otro día, se nota que es producto del trabajo conjunto. Estuve recorriendo y caminando con... A ver, Roy, disculpame, ¿no? Pero nadie podemos saber qué pasó en esa reunión salvo los dos protagonistas, Frigerio y ella, ¿no? Y la intendenta. Digo, en esa reunión es... Yo te puedo decir lo que hablaron, porque aparte también estar en una república significa que los funcionarios se puedan reunir y no traten cosas ocultas. Claro, vos le vas a creer lo que te dice Frigerio. A ver, fue una reunión de trabajo para hacer obras en la ciudad de Rosario. Obras que la intendenta venía reclamando y que nosotros, algunas las arrancamos, o el gobierno nacional las arrancó y otras están en carpeta, que son obras muy concretas. Ahora, lo que no podemos marejar, Ariel, es que la intendenta vaya a una reunión, salga y diga otra cosa de lo que pasó. Que el ministro del Interior le pidió reducir la planta del personal municipal. Sí, le planteó el tema del personal municipal. Eso es lo que ella dice, pero de verdad no fue eso. Entonces, es muy difícil... Es decir, está mintiendo la intendenta. Está faltando la verdad en ese caso. Bueno, faltando la verdad. Bueno, claro. Vos me decís... Yo la verdad es que no sé por qué no estuve en la reunión. A mí me da lo mismo uno u otro, digo. Pero seguro, pero es loco tener que decir la intendenta dice algo que no pasó en la reunión. Porque además el problema de Rosario... A ver, esas discusiones, siempre cuando las discusiones se reducen a temas de números, a veces nos hacen perder el panorama. Rosario tiene muchos o pocos empleados. No sé, puede haber áreas que tengan muchos empleados, porque se necesitan. Otras áreas que pueda tener muchos empleados, si haya personal de más. Y hay otras áreas donde puede faltar personal. Generalmente las áreas de control. Tránsito, control urbano. Para una ciudad de un millón de habitantes como Rosario, tres alcolímetros y poca gente en la calle, hace que vos no puedas también colaborar con esto de calles más seguras, plazas más seguras. El tema es que no se puede medir por número. Por número. Ese es un falso debate. O es un debate incompleto. Lo que sí tenemos que discutir, y no porque lo dijo en una reunión el ministro Frigerio que no pasó, porque todos los rosarinos los vemos, es lo mal que se gasta la plata en Rosario. Hoy de toda la plata que recibe el municipio, casi el 95% va a sostener burocracia. Sobre todo funcionarios políticos. Y eso es muy difícil de salir adelante con solamente un 5%. Pensá que si vos fueses el intendente con este esquema de recursos, te llegarían 100 pesos. Y de esos 100 pesos, 95 tenés que destinarlos a pagar toda la estructura de mantener funcionando la municipalidad. Y te quedarían 5 pesos para hacer obras fundamentales que Rosario necesita. Entonces, la discusión no son los números de empleados. La discusión es cómo gastamos la plata del rosarino de manera eficiente. Ahora, que digan que el gobierno nacional discrimina a Rosario, la verdad hoy no tiene patas ni cabeza. Porque el gobierno nacional, estas obras que te digo, están en marcha y se están haciendo. La circunvalación de Rosario es un ejemplo. He escuchado lo mismo de los dirigentes del Frente para la Victoria en su momento. Digo, es un debate interminable, parece. Lo que sí está claro, comparto con vos, que hay dos ciudades, una es la del centro y otra de los barrios, donde están históricamente en la gestión socialista muy postergados. Ustedes han quedado trabados, si bien vos no sos concejal, en esto del endeudamiento. Porque les decían, ustedes se oponen a un endeudamiento municipal, que yo creo que no hay que tomar endeudamiento, pero a nivel nacional están tomando deuda históricamente. ¿Cómo te llevas con esa contradicción? Contradicción que plantean ellos, porque en realidad no es una contradicción que exista. Endeudarse no está ni bien ni mal. Es decir, vos también estarías de acuerdo en no endeudarse. Yo hubiese hecho lo mismo que hicieron nuestros concejales. ¿Por qué les pegan a los concejales del PRO desde el socialismo? Porque fueron los últimos que se levantaron de la mesa de discusión. Mientras todos los otros bloques se iban levantando y dejando solo al oficialismo, el bloque de Cambiemos intentó hasta el final encontrar un punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque tomar deuda, insisto, está bien o mal, no sé, depende el contexto, el plazo, la tasa y sobre todo la confianza. Lo que la intendenta no pudo generar en el conjunto o la mayoría de los concejales, no solamente los del PRO, era la confianza, que esos 200 millones de dólares que pedía endeudamiento iban a ir para las obras, por ejemplo de Saladillo o Mangrullo, y no para la campaña política o la campaña electoral. Estamos muy acostumbrados en Rosario que la municipalidad empiece a tuñar la ciudad, a maquillarla, meses antes o unas semanas antes de las elecciones. Entonces ahora estábamos en el mismo laberinto. Y nosotros lo que le pedíamos es, dennos la garantía de que esta plata vaya de verdad a las obras que ustedes postergan hace mucho tiempo. Y no lo lograron hacer, porque en definitiva no estaban convencidos de que esa plata, en definitiva, vaya a esas obras y después no se vaya por la canaleta de la campaña política. Entonces, la confianza es básica cuando vos querés tomar un crédito. Crédito significa eso, creer. Y la verdad que hoy cuesta creerle al Frente Progresista que va a hacer en dos años aquello que no hizo en 30. Entonces, ¿qué preferimos hacer? Patiemos la pelota hacia adelante, sigamos discutiendo hasta que encontremos ese punto de confianza, pero no carguemos una nueva deuda sobre el Rosarino en un municipio que también está endeudado, porque tiene una deuda que ha crecido en los últimos años terriblemente. Entonces hay que mirar con atención, porque si no, ¿quién lo termina pagando? El Rosarino cuando paga la TGI, el DRE y los otros impuestos. Roy, vos sabés que nos preguntaban a propósito de esto de la cartelería, muchos oyentes decían, preguntarle a Roy sobre la cartelería de Roy López Molina, que se observa que para muchos es masiva en la calle, en estos tiempos antes de la campaña y todo eso. ¿Qué tenés para decir? No, no, ni siquiera es masiva. De hecho, creo que sigue muy detrás a otros candidatos. Pero es la oportunidad que nosotros tenemos de demostrar, no solamente una cara, sino lo que hicimos en estos años, o nuestra manera de trabajar. Porque más allá de todo el empeño que uno le pueda poner, hay una realidad. En un momento donde la comunicación es tan importante y divulgar los mensajes es tan importante, todo aquello que no se dice, ni siquiera tiene entidad. Entonces, además de hacer, tenemos que tener una oportunidad para comunicarlo. Por eso la cartelería, por eso la folletería, pero nosotros no somos candidatos del marketing. Yo no me metí en política para pegar afiches ni estar en un volante. Eso debe ser una partecita chiquita. Me metí en política cuando me di cuenta que la solidaridad individual y hasta un poco desordenada no alcanzaba. Me cansé, cuando estaba en la primaria, en la secundaria y en los primeros años de facultad, hacer trabajo social, solidario, en Barrio Ludueña, en Barrio Las Flores, recitales de bandas de rock para conseguir fondos para determinados emprendimientos solidarios. Viajar al norte de Santiago del Estero, del primero al 18 de enero para... Y no iba a pedir votos porque no era político, como dicen algunos. Era una persona que... o soy una persona que entendió que no se puede uno salvar solo. Tenemos que salvarnos juntos. Pero eso no alcanzaba. Me metí en política para eso. Y para formarme, para trabajar, para aprender mucho. Con lo cual no nos inquieta vernos en un cartel o en un afiche. Simplemente ese es un porcentaje muy chiquito de lo que hacemos todos los días. Y dos preguntitas últimas. ¿Qué te separa de la interna de Anita? Digamos, ¿por qué vas en la interna? Vamos a internas porque es un espacio que creció. Y hay diferentes perfiles. Hay afecto, hay respeto, pero no te niego que tenemos perfiles distintos. Yo tengo una manera de trabajar que tiene que ver con no abandonar nunca los barrios de la ciudad. Yo nunca me fui. Por eso voy tranquilo por cualquier lado. Y nadie me puede decir, vos desapareciste cuando terminó la campaña. Pongo el cuerpo. Cuando los vecinos de Roca y Ceballos me necesitaban para acompañarlo en ese reclamo por el boliche Esperanto. Que de boliche tenía el nombre. Porque era una inversión del narcotráfico. Y detrás de Esperanto estaba Luis Medina, el principal narcotraficante de la zona oeste. Pusimos el cuerpo, nos bancamos los palos, las amenazas y logramos frenar ese emprendimiento. Y le saco el jugo a cada lugar donde estoy. Yo cuando... No es decir, del otro lado no es tan así. Esta es mi manera de trabajar. Y eso es lo que yo quiero mostrar. Y cuando me tocó ser concejal, le saqué el jugo a ese lugar. Desde las discusiones de las picadas para proponer una ordenanza que es el picódromo. Desde la problemática o el problema o la preocupación que generan los cuidacoches en la ciudad. Temas que preocupaban al rosarino, que los tomé, los trabajamos. Para tratar de encontrar una solución, yo disfruto de lo que hago. Entonces me parecía o nos parecía que hay que aprovechar las PASO para lo que las PASO están. Dentro de un mismo espacio hay afecto y respeto. Pero sería importante que el 13 de agosto sea el rosarino el que defina quién tiene el perfil o qué candidato dentro de Cambiemos tiene el perfil que más garantía les da para que cuando se termine la campaña esté cerca de él, lo cuide y lo defienda. Entonces no hay que dramatizarlo. ¿El que gane esa interna va derecho a la intendencia? No, no. ¿Tu idea es esa? No. Primero porque faltan dos años y en Argentina es mucho tiempo. Pero además porque los políticos y a veces los periodistas, es como una culpa colectiva que tenemos todos. Sí, tenemos mucho de eso. De meternos en esa discusión mediática pensando que... A veces nos dan pie ustedes, pero otras veces... Seguro, seguro. Manejar por botonera las decisiones de los rosarinos. Fíjate, Massa ganó en el 2013 en la provincia de Buenos Aires y todos decían este es el candidato a presidente Carrasa. Olvídate. Y después salió tercero cómodo. Pero tu idea es llegar. No, mi idea es empezar a discutir hoy... No, pero mi idea es empezar a discutir hoy esa rosario que queremos a futuro. Y en eso somos un equipo. Por eso yo a veces siento que, a pesar de todo lo que la quiero, Ana, que ese objetivo colectivo, que es construyamos juntos una rosaria distinta, se perdió en el camino. Y entonces está muy obsesionada pensando en... Yo quiero ser candidata concejal para ser candidata intendente en el 2019. Y me parece que la política, cuando se olvida de los objetivos colectivos y se va por el camino o los atajos individuales, ahí estás haciendo otra cosa. No estás haciendo política. Porque la política es, pensemos juntos cómo conseguimos una ciudad mejor. Así que no me obsesiona. Soy parte de un equipo. Y desde ese equipo va a salir el proyecto para la ciudad de Rosario. Roy, muchas gracias por estos minutos. Seguramente nos vamos a volver a encontrar de aquí a las elecciones que se vienen. No, gracias, Riel. Muchas gracias. Roy López Molina, en Encapsulado en el día de hoy. Lo seguiste por Radio C y por Rosario Plus. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.